Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo Vuelve, que sin ti la vida se te va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar ¡Gracias!